Hola, hola mis chicas, ¿cómo están todas? Espero se encuentren bien, vengo con otro video, pedido, pedido de video, para las tiroides, para las tiroides, que es bueno solecito para las tiroides, pues no nada más para las tiroides, voy a poner los nombres porque es un poquito medio raro que lo digo los nombres, pero voy a poner para qué sirve, este té para qué sirve, sirve para varias cosas, incluso para las tiroides, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Es una taza de agua, una cucharada de miel, miel de abeja, miel, y un puñado, un puñito de tomillo fresco o seco, lo ponen a hervir, lo ponen a hervir cuando se sirva la tacita o el té, entonces ahí le avientan lo que es la cucharadita de miel, ¿no? Tienen que esperar que se medio enfríe para poderle que se consuma, que se derrita la miel, para que esté ahí lo mueve y se lo toma, con esto santo remedio, incluso voy a poner los nombres, como les dije, ya lo pudieron ver los nombres, para qué sirve esto, es una taza de agua, una cucharadita de miel, pero la miel la va a servir cuando se sirva el té, ¿no? Y un puñido de tomillo fresco o seco, lo pueden hacer eso, ¿ok? Eso le va a ayudar bastante, se toma por dos semanas y eliminación, lo voy a poner, mi abuelita lo tomaba esto, pero hay muchas personas que le echaban, bueno, lo puede colar, pero hay veces que personas, como ya saben, y como la hojita es un poquito larguita, la de tomillo, pues prácticamente se lo dejan adentro para que sea más. Mi abuelita lo que hacía es que le echaba una solamente, una solamente como dos cucharaditas y media, hay, bueno, en puñito, pues en México, de por si hay puñito, ¿no? Y en otro lugar, pues usan cucharadas, pero yo les sugiero que le hagan dos cucharaditas y pues dos tacitas de agua, lo ponen a hervir, lo toman, cuando lo sirvan en la tacita, entonces van a agarrar la miel de abeja y le van a poner una cucharada, lo mueven y se lo toman todos los días, en cualquier momento se puede tomar este té, incluso sirve para las, ya lo puse, puse ya los nombres, pueden ver los nombres, si usted tiene una de esas cosas, lo puede hacer así, cualquier cosa, espero que este té le ayude a varias personas, cualquier cosa que usted tenga, sugerencia que quiera un video que le haga, por favor, déjenme un comentario acá abajito, y espero que este video le ayude a varios de ustedes, si tienen algún tipo de esos problemas, pues combátenlo con eso, eliminación, ella duró casi una semana tomándolo y le eliminó lo que tenía, bueno, ella tiene 85 años y prácticamente sufrió de muchas cosas, y por eso saco toda esta receta, gracias a mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, la quiero mucho, muchas bendiciones para ella, y pues es muy bueno este té, a la semana, si te lo tomas dos veces en el día, en la mañana, y lo tomen la noche mucho más mejor, pero háganlo así, en vez de que sea un puñito, que sean dos cucharaditas de tomiño, y lo pone a hervir con dos vasitos de agua, y lo deja hervir cuando se sirva, entonces le pone la cucharada de miel de abeja, lo mueve, y se lo toma, con eso nada más tiene, ella se le curó a la semana, hay personas que quizás tengan más, que sea más fuerte, se le va a curar a las dos semanas, o a la semana y media, traten de hacerlo, y espero que este video les sirva a muchos de ustedes, cualquier cosa, ya saben chicas, como siempre, comenten acá abajito, si le quieren mucho, un besote, y pues amiga, ahí está tu video que me pediste, que es bueno para ti, ahí está, y para varias otras cosas más, vean los nombres, no puedo decir los nombres, porque el español mío es muy, muy malo, es muy malo, y pues no quiero que se burlen, no quiero que se burlen con mi español, o muchas, eh, abre español, pero me entienden, no me entienden, un besito, y espero que este video les sirva a muchos de ustedes, que Dios me la bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos en el próximo video chicas, bye.